El alma necesita ser nutrida con la Palabra de Dios diariamente, y en el programa La Alegría de Vivir, el Padre Mariano de Blas te ayudará a comprenderla amorosamente para así lograr en tu vida una espiritualidad más llena de Jesús y María. Jesús dice que no sólo Dios amó al mundo, mundo significa los hombres, entre los cuales estamos tú y yo, y nos dice tanto, tanto amó Dios al mundo, o sea, que es un amor que llega a su culmen, a su límite, o sea, no sólo Dios nos ama, sino nos ama muchísimo, pero muchísimo, ni siquiera podemos nosotros imaginar cuánto nos ama Dios. Con mucha frecuencia hemos escuchado Dios es amor, pero ¿qué significado tiene esa palabra, esa frase para nosotros? Si pudiéramos usar alguna comparación, tú imagínate el mar, el océano Pacífico o el océano Atlántico. Cuando tú vas en una barca, en ese mar, ves una cantidad de agua verdaderamente impresionante, no sólo en la superficie, sino que sabes que en profundidad puede tener hasta varios kilómetros, por lo tanto, la cantidad de agua es impresionante. Si pudiéramos usar una comparación, Dios es amor, Dios es ese océano de amor, de misericordia, que en este caso se desborda hacia nosotros. De modo que tenemos que reflexionar, abrumarnos, alegrarnos, ser felices con esta frase de Dios. Tanto amó Dios Padre al mundo, a los hombres, que le dio a su Hijo único. Imagínense, darles a su Hijo queridísimo, su Hijo único. Eso es una muestra de amor verdaderamente impresionante. Yo algunas veces ya les he dicho que, le pongo esta comparación de la misma Biblia, cuando Dios le dijo a Abraham, sacrificame a tu Hijo. Y él, en vez de chistar o enojarse, se dispone a obedecer al pie de la letra. Y toma un burrito, dos ciervos, la leña, el fuego, el cuchillo, y va con ellos hasta el monte Moria. En la falda del monte, deja al burrito y los ciervos, que los esperen ahí, y él sube con su Hijo al monte Moria. Le carga la leña y él va llevando el fuego y el cuchillo. Obviamente, el niño, pues inocentemente, que no era tonto, pregunta, bueno, tenemos todo, la leña, el cuchillo, el fuego. ¿Y la víctima? La víctima era lo más importante. Y el padre le responde con mucha prudencia, Dios proveerá la víctima, hijo mío. Entonces el niño se quedó tranquilo diciendo, bueno, pues ya aparecerá la víctima. Y hubiera sabido que era él. Y llegan allá arriba y, bueno, vamos a preparar el altar, preparan el altar de piedras, ponen encima la leña. Y en esto le ayudó Isaac, a su padre, con todo gusto, ¿verdad? Y ahora sí ya le tiene que decir, bueno, la víctima, preguntabas por la víctima, la víctima eres tú, hijo mío. Se imaginan la cara que puso el pobre Isaac, el llanto, lo que le dijo a su padre, todo lo podemos imaginar. Pero me vas a matar. Hijo mío, me lo ha pedido Dios. Ah, Dios te lo ha pedido. Y lo ata como un corderito, lo pone sobre el altar. Imagínense el pobre niño cómo se sentiría. Me va a matar mi padre. Y Abraham coge el cuchillo para degollarlo. Pues él veía claramente que tenía que hacerlo, ya veía saltar la sangre. Y ya veía anticipadamente a su hijo muerto sobre el altar. Y en ese momento, con el cuchillo en la mano, le dicen, Abraham, Abraham, aquí estoy. No hagas daño a tu hijo. Ya sé que obedece. Y apareció la víctima. Era un carnero que estaba enredado por los cuernos entre las zarzas. Y esa fue la víctima. Y ahí también participó Isaac. O sea, él vio cómo clavó el cuchillo en el cuello del animal. Cómo salió la sangre. Cómo empezó a los extertores de la muerte. Y cómo al final quedó inmóvil. Y seguramente él pensó, así hubiera quedado yo muerto. Bien, pues, ese Dios que no permitió que Abraham clavara el cuchillo en el cuello de su hijo Isaac, permitió que lo clavaran en las manos, en los pies, incluso después de muerto, en el corazón de su hijo. Eso significa en esas palabras, tanto amó Dios al mundo, que envió a su hijo único, pero para qué, a morir, a morir de esa forma tan terrible, por amor a nosotros. Para que nosotros pudiéramos salvarnos, pudiéramos ir al cielo. Por lo tanto, si alguien duda del amor de Dios, que analice nada más, que vea un crucifijo, quién es ese que está clavado en la cruz, que ha sido antes flagelado, torturado bárbaramente, coronado de espinas, agusteteado, escupido, todo. Ese es el hijo amadísimo del Padre. Y digo amadísimo, porque el amor que tiene el Padre Celestial a su hijo, ni siquiera lo podemos sospechar. Pero sí, si escuchamos sus palabras dichas en varias ocasiones, como por ejemplo en el Monte Tabor, este es mi hijo muy amado. Lo mismo que en el bautismo en el Jordán, este es mi hijo muy amado, y que tengo todas mis complacencias. Entonces, ¿cuánto amor nos ha tenido el Padre para hacer esa, entre paréntesis, barbaridad amorosa? De nosotros que éramos unos sinvergüenzas, pecadores, que nos habíamos revelado contra él y que estábamos destinados al infierno. Y que manda a su hijo a morir como un corderito, una víctima clavado en la cruz, para salvarme. Después de esto, que nadie, nadie jamás diga, es que Dios hizo muy poco por salvarme. Que no diga nunca, que hubiera hecho algo más, más duro, más fuerte, quizás lo hubiera aceptado. Primero, ¿quién soy yo para decir eso?